El cabello es un anexo de la piel presente en todos los mamíferos. El cabello está compuesto de queratinositos muertos compactados en una fibra de queratina con alta fuerza tensil, el tallo del cabello. Estructuralmente el cabello se divide en dos partes principales, el tallo del cabello y el folículo. El tallo o fibra del cabello es la porción visible que se observa por encima de la piel. Está compuesto de una proteína llamada queratina. Básicamente el tallo del cabello es un vestigio muerto. El folículo es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, por eso nos encanta. Esta estructura se encuentra debajo de la piel. El folículo funciona como una fábrica de queratina la cual sufre transformaciones cíclicas entre sus fases de crecimiento. También tiene fases de reposo. A estos dos se les conoce como ciclo del cabello. Es decir, el folículo tiene una capacidad de regenerarse cíclicamente a sí mismo durante todo tu periodo de vida.